¿Qué tal, Estilocratas? Espero que se encuentren muy bien y que el frío no les esté afectando mayor cosa. Estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Mire, los jeans se han convertido en una prenda universal, imperdible, tanto para hombres como para mujeres y, sin exagerar, en todo el mundo. De manera que no vamos a luchar contra los jeans, los jeans ya llegaron para quedarse por siempre. Ahora bien, si a usted le gustan los jeans y el medio en el que usted se desenvuelve, los jeans son bien vistos, úselos, solamente hay ciertas reglas. La primera, un jean no se puede usar con un saco de traje, los trajes son completos, los trajes son para usarse con su propio pantalón, pero nunca con un jean. Los jeans se pueden usar con sacos o blazers perfectamente, pero hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, los jeans para usarse con saco o blazer, no pueden ser ni jeans rotos, ni jeans desgarrados, ni jeans baggy, ni jeans mal hechos. Si usted quiere usar jeans, úselos correctamente, es decir, ajustelos a su silueta, que las piernas sean delgadas, para que usted pueda verse más alto y más delgado, y que en la valenciana llegue exactamente a donde comienza el pantalón, el zapato, para que no caiga encima del zapato y mucho menos encima del tacón. ¿Qué clase de sacos o blazers se usan con los jeans? Todos, excepto el negro. Porque usar jeans con un saco negro puede ser una contradicción, una contradicción de estilo, porque el saco negro es demasiado formal y el jean es demasiado informal. Entonces, no podemos hacer un choque de estilos en ese sentido. Los sacos o blazers para jeans son cualesquiera de cualquier color. Lo mismo puede ser con estampados, con tweed, con cuadritos, con pata de gallo, en los colores que usted quiera, no hay límite en ese sentido. Todo lo que usted tenga que hacer es escoger un jean que le acomode muy bien, y un saco que le acomode todavía mejor. Porque al final, el jean no va a ser un papel protagonista en su vestimenta. El papel protagonista lo va a llevar el saco que usted va a poner encima. Y ese sí le debe envolver perfectamente, ajustarle perfectamente en largo de mangas y en largo de faldones, para que usted luzca perfectamente bien vestido. Ahora bien, si va a usar blazers o jeans, recuerde que siempre tendrán que usarse con una camisa, pero sin corbata. La verdad de las cosas es que los jeans no se pueden usar con saco y corbata, porque no están hechos para eso, y también resulta ser una contradicción, porque la corbata es un ingrediente formal, y no podemos mezclar formal con informal de esta manera. Se luce mucho mejor con una camisa de botones abajo, o una camisa de cuadritos, o una camisa de rayas, o la camisa que usted quiera. Pero hay otra excepción. Jeans con saco no van, no casan con una camiseta, ni con una playera. Si acaso con un apolo. Pero lo mejor es usarlo con camisas adecuadas, para que siempre su apariencia, y su conocimiento de las reglas de vestimenta, queden evidentes, y no quede usted mal, y no se vea mal con lo que trae usted puesto. Es muy importante, que si vamos a usar jeans con saco, los zapatos también jueguen un papel protagónico. Los zapatos no pueden ser nunca negros, eso desde luego, porque los zapatos deben ser siempre al contraste del color del jean. En cualquier color, aunque yo le sugiero a usted, que si va a usar zapatos, zapatos sean de colores cafés. Al fin, en los tonos cafés hay una gama muy amplia, desde el café miel muy claro, hasta el café muy oscuro. Igual van los mocacines sueltos, o los loafers de colores en ante o en piel. Pero nunca un zapato formal en negro, porque igual también vuelve a ser una contradicción. Y no vale la pena que, si va a usar saco y jeans y camisa, los echa a perder con un zapato que no es el que caza con la vestimenta completa, para que la imagen sea la adecuada que usted quiere proporcionar. Recuerde que si ese es su estilo, su estilo tiene que reflejar lo que usted es. Tiene que hablar por sí mismo el estilo, para que la gente entienda que usted es una persona que sabe muy bien lo que está haciendo y lo que se está poniendo. Le va a dar más seguridad en lo que hace. Pero también recuerde algo, usar jeans con saco o blazer, es porque el entorno en donde usted se desenvuelve, lo permite. Es porque mucha gente que está rodeándole a usted, lo usa de la misma manera, para que no desentone. Porque en todo caso el chiste es ese, no desentonar, pero sí destacar en ese grupo, porque es usted el que mejor ha sabido combinar su saco, su blazer, su camisa, su jeans y sus zapatos. Eso es todo lo que tengo que decirles a ustedes por hoy, en cuanto a las limitantes que hay para el uso del saco con el jeans. Les agradezco muchísimo su atención y les doy las gracias y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.